¿Quién va a ganar la final entre Alemania y Argentina? Quiero que gane, porque tiene buenos toques, buenos jugadores y un buen plantel técnico. Y Argentina también, pero no creo que esté al nivel de Alemania. Eso es lo que yo estoy opinando. ¿Hincha por Alemania por su buen fútbol o porque no le aguantabas a los argentinos? Y por su buen fútbol. Tiene calidad. Viste cómo le ganó a Brasil por toques, siento que Brasil tenía todas sus estrellas. Y por eso juego por Alemania y por Argentina no. ¿Argentina no? No, Argentina no. Yo me juego por Alemania este domingo. ¿Por qué te gusta el fútbol o por qué no te cae bien los argentinos? Legalmente porque son muy sobradores los argentinos. Soy muy sobrador y no me gustan. ¿Alguna vez un argentino te trató mal, te hizo de menos? A mí nunca me he tratado mal, pero son sobradores y por eso Alemania gana 3 a 0. Argentina. ¿Argentina? ¡Argentina! ¡Sí! ¿Y por qué, che? Y... porque juega bien. Tiene calidad de ganar. Y yo soy americano, ¿eh? ¿Por eso? ¿Por qué? Me cae bien los argentinos. Me cae bien porque como juega bien, aguanta. Aguanta, pero los argentinos como personas que tal te caen. Y no es malo. No es malo porque ahí nosotros estamos allá los 3 millones, 500, 4 millones, por ahí ya sabes. La gente ahí. Que están trabajando, paraguayos que están trabajando ahí. Están trabajando ahí. Todos son argentinos ya. Argentina. Argentina. Para que haya más cupo para los sudamericanos. ¿Qué tal te caen los argentinos? Y no me caen bien, pero son vuestros hermanotas. Bueno, voy a ser sincera. Alemania. Alemania. ¿Por qué? ¿Por su fútbol? Y sí, por su fútbol. Yo creo que juega mejor. ¿Qué tal te caen los argentinos? Sé sincera. No tan bien, pésimo luego. Pésimo. ¿Quién cree que gane la final del mundial este domingo? Alemania. ¿Por qué te jugas por Alemania? De las orejas. Me gusta como juega Alemania ya. Y Argentina, ¿para qué te digas si tienes suerte? Tuvo suerte. Pero por ahí tienes suerte de campeón y sale campeón. Pero me gustaría que salga Alemania campeón. Alemania. Alemania tiene buen fútbol. Tiene buena dinámica. Tiene buenos toques. Impresionante. En dos o tres toques te llega al área. Sin dudar. Son fríos. Tiene una diferencia con el fútbol americano. O sea, con el sudamericano es lo que quiero decir. ¿Cómo te hace sentir si es que Argentina es la que gana la final de este domingo? Y en realidad me da la misma cosa. Viste que hay sentimientos encontrados, que es un equipo sudamericano, que si gana acá no motiva una alegría, todo eso. Pero para mí me da igual. Si gana Argentina o gana Alemania. Que gane el mejor. Alemania. Claro, Alemania. Dos a cero a primer tiempo ya liquida el partido. ¿Por qué te gusta su fútbol o por qué en realidad no te caen tan bien los argentinos? Sea sincero. No, no. Somos vecinos, ¿verdad? Porque no me va a caer bien un hermano argentino. Pero seguro que va a ganar Alemania con la forma de su juego, ¿verdad? Cómo tiene estado y le va a pasar a toda Argentina. Países hermanos. Nos separa solamente un río. ¿Cómo puede ser? Claro. No, tienen que pechar por nosotros. Toda la energía para la Argentina. Argentina. ¿Cuánto gana Argentina este domingo? Ay, ¿cuánto gana? Y, a ver, dos a cero. ¿Un dos a cero? Sí, sí, un dos a cero. No digo tres. Dos a cero. Argentina, Argentina. Argentina, mira. Sí, papá, más vale, Argentina. Un sudamericano, un sudamericano tiene que ser. ¿Qué tal te caen los argentinos? Me caen bien, dentro de todo. Por Argentina me dio mucho. Yo estudié en Argentina, ¿verdad? ¿Qué tal te fue en Argentina cuando estudiaste? Fue bien, fue bien. Es más, yo soy... Mi papá es argentino, mi mamá es paraguaya, así que tengo sangre mitad y mitad. Entonces, corazón partido. ¿Por qué vos crees que el paraguayo no le quiere tanto al argentino? Yo creo que es referente a la guerra grande. A la guerra grande y también porque en mucho tiempo el paraguayo siempre se autodiscriminó al ser menos que los demás. Y tal efecto demostró que de la grandeza es Chilaver, por ejemplo. Chilaver fue el único paraguayo que enfrentó muchas cosas, muchos mitos argentinos. Pero cuando vos viviste en Argentina siempre se te trató bien, ¿verdad? Ningún problema, ningún problema. Es más, uno de los grandes ídolos de Argentina fue un paraguayo. Qué rico. ¿Cómo está el tema de la venta de las camisetas? Sí, los muchachos están apostando por Alemania. ¿Más quieren que gane Alemania? Sí, por la camiseta de Alemania sale más. ¿En promedio cuánto más sale la camiseta de Alemania? Y mucho más. Ahí empalta la camiseta de Alemania. O sea, por goleada está ganando Alemania. Por goleada, sí. ¿Por qué vos crees que el paraguayo no alienta por la selección de Argentina? Y anti-curema. ¿Por qué vos pensás que el paraguayo es anti-curema? Y le gusta más el fútbol alemán, yo pienso. ¿Particularmente vos quién crees que gane en la final? Argentina. ¿Vos sí te juegas por Argentina? Sí, sudamericano va a tener una plaza más para el próximo mundial. ¿Qué camiseta de qué selección está saliendo más ahora por el tema de la final? En estos momentos de Alemania. ¿La gente quiere más que gane Alemania que Argentina? Y seguramente. ¿Se está llevando más la camiseta de Alemania? Sí, de Alemania. ¿Particularmente vos quién querés que gane en la final del domingo? A mí me gustaría que gane Argentina para que tengamos más una plaza acá en Sudamérica. Por esa razón. Por esa razón. ¿Está saliendo más la camiseta de Alemania entonces? La de Alemania terminó ahí en Stock. Y la de Argentina está saliendo también ahora. O sea, ¿más gente está comprando la camiseta de Alemania que la de Argentina? Más gente está comprando la remera de Alemania, sí. ¿Y para vos quién va a ganar la final del domingo? Yo creo que gane Argentina. Argentina, digo, si se planta bien, va a ganar Argentina. Depende del técnico ya, cómo plantea el equipo.